Han llegado 33 coches y 4 locomotoras, de un total de 20 locomotoras y de 220 coches que hemos adquirido para prestar servicio a Mar del Plata y a Rosario. Este se complementa también con un proceso licitatorio que estamos llevando adelante para la vía nueva de Buenos Aires a Rosario y la vía nueva a Mar del Plata. Y por supuesto que también es parte integral de un proceso de renovación de formaciones que también abarca el área metropolitana, de ahí es que hemos adquirido el material rodante para la línea Sarmiento, 25 formaciones de 9 coches cada uno, la línea Mitre, 30 formaciones de 6 coches cada uno que van a estar ingresando a partir de abril del año que viene y también estamos adquiriendo 300 nuevos coches para la línea Roca. Ahí ya el General San Martín ha llegado. Por supuesto que esto incluye también vías en el área metropolitana, puesta en valor de las estaciones, licitación para el nuevo señalamiento. Es enorme el desafío que tenemos por delante. Es mucho lo que estamos haciendo, pero seguramente es insuficiente para aquel pasajero que todos los días toma este tipo de servicio. Nosotros, como lo dijimos el primer día, vamos a trabajar hasta el último minuto de nuestro día, todos los días para que podamos cumplir con nuestro objetivo que es lograr que el pasajero viaje mucho mejor.